Y hola que tal clase, hoy con un video mas para este canal tu profe mixto como puedes ver en el titulo de miniatura Hoy les trago 30 animaciones para youtube, dentro de ellas suscríbete, comparte con tus amigos, dale like, activa la campanita En la descripción les estaré dejando un enlace para que la descarguen sin ningún tipo de publicidad Por agradecimiento te voy a pedir por favor que te suscribas a este canal Me he tomado la tarea de seleccionar 30 de las mas bonitas y utilizadas por canales grandes en youtube Esto estará perfecto para una persona que esté iniciando en este mundo de la edición Bueno o en general, serán efectos que por lo menos uno se que te va a gustar y encajará con el contenido que realizas en youtube Bien entonces, si simplemente quieres el pack de 30 efectos en la descripción, ve y descárgalo y listo Pero para esas personas que no saben quitar el efecto de pantalla verde, pues en este tutorial ahora les voy a mostrar como lo pueden quitar Voy a utilizar para el ejemplo a Cantasia y a Filmora, ya que pues son los programas mas utilizados por las personas que están iniciando en este mundo de la edición O simplemente por los que hacemos tutoriales, entonces vamos con el video Bien clase, pues luego de haber descargado el pack, aquí lo tengo, vamos a hacer clic derecho sobre él, clicaremos en extraer aquí Y automáticamente pues le va a aparecer esta carpeta con todos los efectos, lo pueden guardar en el lugar que quieran de su PC Bien, entonces vamos a iniciar con Filmora, vamos a ver como lo podemos hacer Aquí tengo mi video donde quiero colocar un efecto de suscríbete, bueno de pantalla verde en general Voy a ir hasta acá, hasta media o voy a ir hasta aquí para agregar un nuevo folder Aquí voy a clickear el nuevo folder, voy a ir pues hasta donde se encuentre mi carpeta con todos los efectos En mi caso el escritorio, voy a elegir uno para hacer el ejemplo que va a ser este Aquí lo tengo, lo voy a agregar a la línea de tiempo y aquí pueden ver que aparece con pantalla verde Voy a hacer clic derecho sobre ese efecto en la línea de tiempo aquí y daré clic en green screen Voy a clickear ahí y se va a quitar el efecto, como pueden ver ya lo tendré listo para colocarlo en cualquier lugar Pero no estaría listo 100%, lo correcto sería ahora aquí en esta opción de chroma cake que se activa Dar clic en el lapicito, se va a poner verde nuevamente y clickeamos aquí en la pantalla donde se encuentra Y listo, ahí si estaría bien o perfecto para utilizarlo, ya lo puedo reducir Ya lo puedo reducir y colocarlo en el lugar que yo quiera de mi video Pueden ver que ahora cuando llegue a la línea de tiempo hasta acá se estará viendo mi efecto limpio completamente para utilizarlo Este es uno de los que más me gusta, entonces es bastante fácil Entonces así de fácil podrán ustedes hacerlo con cualquiera de los efectos que encontrarán en la descripción Entonces vamos a ir hasta Filmora, aquí tengo el video que estoy pues grabando en este justo momento Igual voy a ir hasta acá, hasta la opción de más Para que, para importar un multimedia voy a elegir, no sé, puede ser este Este no es uno de los mejores pero si lo voy a utilizar en el ejemplo, lo colocaré acá Y a diferencia de Filmora, en Cantasia tendremos que ir hasta acá, hasta la pantalla donde se muestra el efecto Damos clic derecho y daremos en aquí añadir un efecto visual Y luego clickearemos en eliminar color, eliminar un color y ahí si se va a quitar Entonces ya lo podemos reducir directamente para colocarlo en el lugar que ustedes quieran de su video Entonces aquí lo voy a colocar Una de las cosas que no me gustan de Cantasia es que tienden a quedar pues como residuos verdes alrededor del efecto Tú vas a clickear el efecto aquí en la línea de tiempo, vas a ir hasta propiedades Y aquí podrás darle pues suavidad, eliminar los halos, pues la tolerancia Puede ver que, mira, ves, puedes ir quitándole el verde y ahí quedaría un trabajo más limpio Ahí tú le puedes jugar con esas configuraciones, eso es bastante fácil y listo Así ya se encontrará en mi video Y listo, pues así ya se encontrará en mi video este efecto o croma de pantalla verde de suscríbete Hay muchos que ustedes podrán experimentar Sin más nada que decir chicos, en la descripción les dejaré el pack Y en la caja de comentarios estaré pendiente a sus dudas